Buenos días, jefes del BIM. Bienvenidos al curso de Revit 14. En este apartado del curso de Revit vamos a hablar de un tema muy importante que son las tablas de planificación, cómo se usan. Ya hemos visto qué son y ahora, bueno, en el dicho medio de Revit, que si no has visto te lo voy a dejar por aquí, y ahora vamos a ver cómo se usan estas tablas. ¿Son imprescindibles para qué? Para cuantificar. Obtener mediciones. Muy importante para cualquier proyecto, esta obtención de mediciones. Por cierto, este mes es el mes de las mediciones. ¿Por qué? Porque en Estudios 3D estrenamos una formación en la que llevamos trabajando más de un año con Alicia Moreno, que si no sabéis quién es, os voy a dejar por aquí un link para que la conozcáis. Esta formación es de cómo hay que modelar para medir. Y no, en curso de Revit no estoy pensando en modelar para medir, estoy pensando en modelar para enseñar. Si esto fuera modelar para medir, en vez de Revit fundamentos, que es lo que es esto, sería un curso de Revit extrem. Y de momento, poco a poco, en este canal de YouTube, curso de Revit estamos en fundamentos. Otra de las formaciones va sobre cómo coger la información del modelo y volcarla en Arquímedes, que es un complemento de Revit de CITE. Para obtener un presupuesto de tu modelo BIM, que sí, que es posible, que yo sé que hay muchas críticas a Revit, sobre todo cuando se empieza en los estudios, cuando se empieza a implementar la metodología BIM, dicen, Revit es una mierda, no estoy haciendo para medir. Sí, sí sirve, si lo hacéis bien. Así que, para entender todo eso, primero hay que entender cómo funcionan las tablas de planificación. Yo aquí estoy trabajando con mi Torre Cepsa, y lo primero que voy a hacer es una tabla de planificación de habitaciones. ¿Por qué? Pues porque las áreas es algo que nos piden siempre cada vez que intentamos licitar, tanto sea proyecto básico como de ejecución, tanto como para llevar la obra a su estado final, e incluso para los concursos de arquitectura te van a pedir las áreas. Así que vamos a generar una tabla de planificación. Ya os he dicho en el diccionario de Revit que una tabla de planificación es una vista. Una vista, es decir, solamente lo que está en el modelo, lo vas a poder ver en una tabla de planificación. Se genera en la pestaña esta que tengo ya abierta, que es vista, y le puedo dar a tablas de planificación. Otra opción para generarla es, por aquí, veis que tengo un apartado de tablas de planificación, botón derecho, nueva tabla de planificación, de entidades o de gráfico tal. Todo esto son tipos de tablas de planificación, ¿ok? Hasta la edad donde pone nueva lista de vistas. Pero yo la voy a generar desde aquí. Veis que hay un montón de tipos. Vamos a empezar por el primero, por el de tabla de planificación, cantidades. Cuando le damos, lo que nos deja elegir lo primero es la categoría de la cual queremos hacer la tabla de planificación. Si no sabéis qué es una categoría de Revit, te voy a dejar aquí el diccionario de Revit de categorías, para que le eches un vistazo, porque eso es imprescindible para seguir con el curso, ¿ok? Inverscindible. Entonces, nos deja elegir entre la categoría o podemos hacer una tabla multicategoría, que eso incluye varias categorías entre sí. Vale, genial. Para coger mi categoría habitaciones, simplemente me tengo que desplazar y digo, vale, pues lo voy a hacer de habitaciones. Y dice, de componentes de edificación o de claves de la tabla de planificación. De componentes, de momento de componentes y luego de qué fase. Yo de momento aquí no estoy tocando las fases, no estoy tocando nada de esto, pero si tú hubieras trabajado con distintas fases, tendrías que elegir de qué fase. Le doy a aceptar. ¿Y qué es esto? ¿Qué son los campos? Los campos no son más que los parámetros, que llevo desde el principio en el curso de Revit dándoos la turra con esto. ¿Por qué? Pues porque es lo más importante. O una de las cosas más importantes en el BIM, la I de la información, pues aquí los tienes en los campos de las tablas de planificación. ¿Qué voy a coger yo? Pues voy a coger el área, voy a coger el nombre y voy a coger el nivel, por ejemplo. Ok, si yo así le doy nada más a aceptar, ya me genera automáticamente esta tabla. Esta tabla que tiene habitaciones en el nivel 3 de la torre, luego tiene un montón de habitaciones sin colocar. Estos son ascensores y tal, mi nivel de recepción. Ok, si yo quiero editar esta tabla y decir, a ver, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Tengo área, nombre y nivel. Vale, área, nombre y nivel y no he incluido los elementos de los vínculos. Si le doy aquí, Level Generic Floor Plan. Aquí me han aparecido un porrón de habitaciones que están sobre Generic Floor Plan. ¿Por qué? Nuestros links tienen un nivel que se llama Generic Floor Plan y entonces pues lo estamos viendo aquí muchísimo. Pero si solamente quiero ver los elementos que tengo en este modelo, le quito esto de incluir elementos de vínculos. Y ya me salen pues los que tengo aquí, nada más, las habitaciones que tengo. Ok, y tú me puedes decir, ya, pero es que yo necesito un área que sea este área por 1,12. Porque voy a meterle un coeficiente, por si acaso me equivoco, lo que sea en la medición, pues tener un factor de seguridad. Yo qué sé, por ejemplo. ¿Cómo podría hacer eso? Una de las formas es introducir fórmulas, como hemos visto en el curso de Revit anterior. Valdría con meterme aquí, parámetro calculado, y meter una fórmula que fuera área mult, por ejemplo. Lógicamente las unidades tienen que ser coherentes. Si estoy diciendo que es área por 12, pues tiene que ser de tipo área por 1,12, perdón. Y pongo área por 1,12. Ojo, que este parámetro tiene que estar en la tabla. Como inesperada, esto siempre es algo que yo me confundo por el Excel. Entonces ponemos área mult y ya damos a centrar y este sería el resultado de la multiplicación. Evidentemente, aquellos que no estén sin colocar aquí las habitaciones que hemos puesto, pero no hemos borrado, no se borran del modelo, se quedan aquí como en un limbo poético. Yo no entiendo como un limbo poético. Tú, si quieres, interprétalo como que sigue en el modelo, pero que no. Limbo poético, a mí me parecería más lógico que sin colocar. Ya tendríamos aquí nuestras habitaciones, pero claro, esto es un desastre organizativo. Y además, estas áreas, pues yo lo lógico es que quiera saber cuánto dan en total, cuánto suman. Y esto está organizado un poquito desorganizado. No está ni por orden alfabético, ni... Bueno, parece que se ha organizado por nivel en orden, pero ni siquiera, porque aquí sin colocarlo pone aquí, luego por acá. O sea, ¿qué es esto, Revit? ¿Qué me haces por defecto? Bueno, pues yo quiero ir modificando esto y trabajando con esto. ¿Cómo lo puedo hacer? Vamos a editar. Bueno, he dado a editar filtro directamente. Si vamos a editar la tabla, podemos pasar a filtro y, por ejemplo, imagínate que yo no quiero estas habitaciones que están en el limbo porque, total, las tengo reservadas para ponerlas después. Quiero solo las que existen. Pues puedo decir, filtrame por el área que sea mayor que cero. ¡Voilá! De repente ya no aparecen aquí en la tabla de planificación las que están sin colocar porque le ha pillado ahí al modelador en medio antes de dárselo al cliente, por ejemplo. Ok, esto va teniendo un poco de mejor pinta. Vale, vale, bien. Entonces, mi filtro. Ya he puesto un filtro. El filtro lo que hace es, pues eso, que me aparezcan o no me aparezcan en función de lo que yo quiera. También podemos agrupar y clasificar. ¿Cómo? Pues puedo clasificarlo, por ejemplo, por niveles. Ahora, cuando yo doy a clasificar por niveles, me dice ascendente o descendente. Voy a poner ascendente. Veis que va del 1 al 3. Vale, genial, fenomenal, estupendo. Ya tenemos la clasificación hecha por niveles. Primero este y luego el otro. Muy bien. Dentro de esta clasificación, tú dices, vale, pero yo quiero en un lado las que son del nivel 1 y en otro las que son del nivel 3. ¿Cómo lo haría? Pues podría decir, vale, pues ponme un encabezamiento y una línea en blanco. Así ya me ha separado el nivel 1 por un lado y el nivel 3 en el otro de la tabla. ¿De acuerdo? Pero sigo sin saber cuánto da esto en total. Si seguimos editando la tabla y vamos a mi clasificación, podemos decir totales generales. Dice título, recuento y totales. ¿Vale? Nivel 1 y nivel 3. Uy, igual no es exactamente lo que quería. Hay veces que Revit te está haciendo cosas que tal vez no has interpretado en un principio. Lo que te ha hecho es decir, vale, total general 47. Yo quiero el total general de las áreas. Muchas gracias Revit, pero es que eso no es justo lo que yo quería. ¿Cómo podemos sacar esto? Vale, ya hemos clasificado, hemos agrupado, hemos puesto por nivel. También quedaría bonito ponerlo por nombre. ¿Veis? Para que ya quede ordenado y así un ser humano pueda interpretar esto de una forma ordenada, que el orden que él me pone es alfabético, alfanumérico. Nos vamos a la siguiente pestaña. Formato. Formato. ¿Qué hacemos aquí en el formato? Yo quiero sacar cuánto hay en total del área. Pues imagínate, de mi área esta, yo tengo aquí, pues el encabezamiento, si es horizontal y vertical, alineación, podemos poner alineado al centro. Y aquí en formato del campo me dice utilizar las configuración del proyecto. Esto es para la columna. En principio, las tablas de planificación me van a sacar las mismas unidades que yo tenga en el proyecto. Eso no es lo que yo quiero. En la parte esta de aquí abajo pone sin cálculos. Pues aquí donde pone sin cálculos, yo puedo decir calcular totales y aceptar. Aquí me han aparecido 1.319 metros cuadrados, que es el total del parámetro área de las habitaciones de este modelo en concreto. Ok, pero tú puedes decirme, vale, 3.319 metros cuadrados en total, pero yo quiero saber cuándo salía en el nivel 1 y cuándo salía en el nivel 3. ¿Cómo haríamos eso? Entraríamos en nuestra clasificación agrupación y aquí en el pie de página diríamos recuento y totales o solo totales, ¿vale? Voy a poner solo totales, aceptar, y veis que ya me separa. Aquí hay 732 metros cuadrados en el nivel 1 y 587 metros cuadrados en la planta 3, que suman un total de 1.319 metros cuadrados. Y todo eso lo he obtenido solamente de esta tabla de planificación. Igual que te digo con las habitaciones, lo puedo querer hacer esto con mis muros. ¿Cómo haría eso? Pues me iría a una vista. Torre de planificación, torre de planificación y me iría a los muros. Acepto. Y veis que me dan cosas diferentes. Familia de tipo, área, desfase de base. ¿Qué en las habitaciones? ¿Por qué? Porque los muros, por defecto, tienen parámetros diferentes que en las habitaciones. Familias de sistema, que si no sabéis lo que son familias de sistema, te dejo aquí un link para que lo revises. Tienen unos parámetros diferentes. La categoría muros que en la categoría habitación. Ya sé que esto ya empieza a ser Revit más complicado. Igual empiezo a poner esto de color rojo. No lo sé. En la miniatura de YouTube. Don't know. Vale, voy a aceptar. Y veis que de los muros también podemos sacar el área. He puesto el desfase de base. Pero yo quería decir otro parámetro. Voy a irme a mi planta. Y voy a ver qué parámetros tienen los muros. Por ejemplo, restricción de base. Y voy a sacar este parámetro en mi tabla de planificación. Está en parámetro restricción de base. Sí, aquí. Vale. OK. Me agrupo los muros por restricción de base. Le pongo un pie de página. Acepto. Y aquí me dice 82 muros. Y veis que aquí me sale la familia y el tipo y el área. Esto para obtener mediciones es la bomba lironda. No sé cómo deciroslo. Es buenísimo. Alicia en la formación que ha preparado hace unas virguerías con esto. El tema de las mediciones. Lleva 20 años haciéndolas. Y ya con las metodologías BIM de su mano y con Revit, te explota el cerebro. Tenemos aquí nuestra tabla de planificación. Pero que veis que igual que con muros, pueden ser con habitaciones. Y si hago una tabla de planificación de multicategoría, ¿qué opciones me dan? Que esto ya... No. No me voy a meter a hacer más de esto. No puedo contar universo. ¿Puedo contar universo? No puedo contar universo. Luisa, siéntate. Siéntate. Voy a ver otras opciones. Otro tipo de cosas. Vamos a sacar la de cómputo de materiales. Y dice ¿de qué elementos? Vamos a sacar las de los muros. Cómputo de materiales de muro. De nueva construcción. Vale. Ok. Todos estos parámetros son parámetros del material. Todos estos parámetros que pone en longitud, familia y tipo, anchura. Estos son parámetros del muro en sí. Ok. Voy a sacar del material la descripción y voy a sacar el área. Y voy a aceptar. Y a ver qué pasa. Bueno, pues aquí vemos que va como por pares. Y hay muros que tienen material con descripción y hay muros que no. Por ejemplo, este muro básico de acero inoxidable plata. Si le doy aquí a resaltar el modelo, puedo ver a qué muro se refiere. No hay ninguna vista abierta. ¿Quieres encontrar una? Sí. Le doy a aceptar y va a intentar localizar cuál es ese muro. Suerte acercándote al muro. Esto está procesando. Processing, processing. Pues por aquí andaría mi muro. Si le doy a editar, en la estructura veo que tiene una aquí acero inoxidable plata que voy a ver si tiene o no tiene descripción. Y veo que en la descripción no tiene absolutamente nada puesto. Y tengo otro material que pone por categoría. Voy a aceptar esto y voy a ver si ahora, en mi tabla de planificación de cómputo de materiales muro, me ha empezado a aparecer este A5 acero inoxidable plata. Pero como veis, no ha sido justo en el que tenía seleccionado. ¿Por qué? Porque este, dado la casualidad de que era ese material que no tenía todavía ningún material puesto. Tenía puesto simplemente por categoría. Ese material por categoría, aquí me va a salir vacío, en la tabla de cómputo de materiales. Veis que lo que me da esto como opción es, sí, te sigo midiendo los muros, te estoy mirando exactamente lo mismo que antes, pero te estoy dando las áreas de los materiales en vez de la entidad muro. Veis, así que es un poquito diferente que la anterior. Otra cosa que me resulta súper útil sería hacer una tabla de planificación de las vistas que tenemos en el modelo. Lo único sería poner el nombre de la vista, luego el nombre del plano, aunque ahora mismo yo sé que tengo muy pocos planos hechos, y puedes hasta poner la escala en la que estamos trabajando. Y la disciplina. La disciplina es importante. ¿Por qué? Porque según la disciplina que tenga asignada la vista, va a comportarse de una forma o de otra. Lo vamos a ver en el curso de Revit en las vistas, ¿vale? No me pidáis de más. Llevo ya hablando 18 minutos y los vídeos de Revit deberían durar un poco menos. ¿Por qué hablo yo sola? Vale, veis que en el nombre del plano tengo aquí alguno que pone sin nombre, tengo unos valores de escala estupendos de 1,96, esto es porque empezamos trabajando en pulgadas y pies y todo esto, y luego 1,100. Y aquí tengo el nombre de la vista, que se corresponden con los niveles, la disciplina, que en su mayoría han sido de coordinación, pero fijaos que ya tengo aquí algunas de coordinación y otras de arquitectura, y la escala. Y el nombre del plano en el que están. Bien, esto del nombre del plano es súper importante. Lo veremos, lo veremos en el futuro, ¿vale? Pero una cosa que os quería enseñar de esto de las vistas es que tú puedes decir, vale, ¿y cómo sé en qué plano está cada vista? Porque aquí no lo sé. Tengo aquí solo un plano y tengo el nivel 11 y una leyenda. ¿Cómo lo sabría? Pues editando y agrupando, los clasificaríamos por nombre de plano. Y le pondríamos un encabezamiento y una línea en blanco, y aceptamos. Y esto es lo que está en un plano, en el plano sin nombre, este plano de planta nivel 11, y el resto no están colocados aún en plano. Esto es súper útil para cuando queremos dar nuestra lista de documentos saber qué vistas tenemos en cada plano. Sin necesidad de hacer una tabla incrustada, que las tablas incrustadas, en fin. Pero no le veo demasiada utilidad, salvo para controlar el tema de mobiliario. Mira, es que estoy pensando que la tabla de planificación incrustada me parece tan curiosa, que lo voy a poner en un vídeo de diccionario de Revit. El tema de las tablas de planificación, el tema de las tablas de planificación, que no sé hablar, lo cierro aquí. Si quieres ver el siguiente vídeo del curso de Revit, cuando lo pongamos, estará por aquí. O también te puedes suscribirte, voy a dejar aquí el enlace para que puedas suscribirte, que lo agradezco muchísimo. ¡Hasta luego!